8 menos 10 vino acá y a las 8 estaba muerto, acá en la esquina tirado como un perro blanco, con los ojos abiertos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hacemos esta familia ahora para seguir adelante? ¿Qué hacemos? Estaban tres personas juntas, a los tres los quisieron asaltar. Le sacaron el celular a esta chica Joana y a él se levanta la remerde porque mi hijo no tenía celular, no tenía nada. Le dijo, ve que no tengo nada. Y le agarró y le empujó a la piba y le dijo, pues dejála, ya te dimos todo lo que teníamos. Y se subió a la moto y le pegó el tiro, pero a matar, a matar. Me lo hubiera pegado en una pierna, en un brazo. No a matar, no a matar. Pero para ustedes no hay dudas de que estos son motochorros que ustedes ya conocían, que han asaltado en el barrio. Sí, sí, incluso hay una cosa vecinal que ya los venía denunciando hace rato ya. ¿Y por qué no los detienen de una vez? No sé, la verdad que no sé. No sé qué esperan. Que no maten los hijos, que no maten los hijos, que me maten a mi nieto también. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que esperan? Gracias. 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 Gracias.